y y y y y y hay gente gente en factory y pero si pero si subimos todos en crocktover ahorita y subimos todos juntos podemos podemos llegar rápido por lo menos al muro de factory mi escuadra todo hasta aquí todo hasta aquí mi escuadra mi escuadra anda ya en camino ya están casi llegando dame dinero no disparen no disparen es quien está disparando no disparen que eso le preve la posición a ellos no pues ya están en factory ya gente estamos acá retira no aquí démosle chicos andamos buena gente para rush sin carros sin carros sin carros y 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 en biblioteca la escuadra de jose casa l por la tirolesa jose la casa tc no hay que dejarlos bajar a esos manes no hay que dejarlos bajar buena 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 aquí lo tengo a donde esta granado usted aquí lo estamos que onda granado subió subimos donde pero donde 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 granado vamos vamos subamos 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 vamos a rush vamos a rush con paredes en manos con paredes en manos todos con paredes en manos pendiente bajaron bajaron por la casa l parece duro jose su escuadra no vamos a pegar granado hey estamos arriba nosotros que paso bueno pero esa escuadra que esta arriba de la tc no no le ruchamos a la escuadra que esta arriba de la tc la escuadra aqui abajo peleando con jose hay escuadra ruchando con jose nosotros cargamos ahí tiffany y mary mi escuadra arriba 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 no es que ese es mala no todo el tiempo hay que ruchar ganado no todo el tiempo hay que ruchar samba le dije a mi escuadra que me acompañe a subir ahí en dos botas este no ya no peleen no peleen no peleen vamos a subir con ellos mi escuadra subamos 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 mi escuadra subamos 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 con paredes con paredes mi escuadra ok me pueden confirmar cuantos quedan de la escuadra granada dos intenten revivir mi escuadra no mar somar cuantos quedan de la tuya cuatro 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 por aqui tengo gente wow subamos mas mi escuadra venga no hombre hermano me tomo una mi escuadra ruchemos 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 hable 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 mary no entiendo gracias gracias hay que ayudar hay que ayudar ruchemos ruchemos seba seba su escuadra busca su escuadra seba no le pare bola le hablamos despues mary 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 hay que avanzar hay que avanzar con tiffany mi escuadra casa L ya la limpiamos entonces quedamos aqui en esta casa hay uno hay dos esperemoslo aqui mary esperemoslo aqui seba seba esperemoslo aqui mi escuadra baje baje de la de la venga baje mi escuadra esperemoslo aqui que aqui van a bajar vamos a luchar mi escuadra pero venga venga mary aqui luchemos que luchemos vamos con mary vamos con mary vamos con mary luchamos luchamos arriba nosotros seba usted no es de mi escuadra seba usted anda en medio de nosotros es de mi escuadra bueno 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 hay otro hay otro hay otro aqui marcado hay otro hay otro hay otro ah no no es negro completa mi escuadra completa mi escuadra también ya ganamos ya ah eso es lobo perro de Sebas mi escuadra no se valen portales agarraron visores ya vi la zona pochi, la palabra pochi al centro de la zona crack por eso la marque hay que ir bajando ya de una hay luz en pochi mi escuadra, mi escuadra hagamos la misma que hicimos en la primera sala me entendio aplicar la ruja hasta factor miren tenemos dos opciones hacemos la misma o les agarramos de sorpresa en clock tower ellos son bien lentos yo digo que rushemos que feo jugamos en equipo jugamos en equipo estoy en pochi con toda mi escuadra si quieren ir a rushar si quieren ir a rushar venganse ya de una bueno mi escuadra aquí matemos a las fresas que están aquí voy a tirar un sapo pero donde están en biblioteca ya estoy dicho hay una escuadra ya hay gente en factory yo mandé el mandé el lo esperamos compañero que escuadra esta en factory no 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 la granada mi escuadra mi escuadra jose donde esta jose mi escuadra ya esta llegando a pochi ya estamos en factory estamos en factory yo estoy en factory yo estoy en factory yo estoy yendo para el club con mi escuadra aquí esta granados también lo siento si están en club si están en club si están en club granados no porque dispara viejo no disparen no se ha cerrado la zona no se ha cerrado la zona no tiene que esta es primero o segunda cerrado esta cerrando segunda esta cerrando segunda ya se puede disparar si si yo se que se puede no si 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 marcando segunda amigo donde esta la historia de granados bueno pues ya y no vamos a ir a rush entonces la mía esta en factory la mía va a ir por biblioteca para club ya vamos a rush metan manos con paredes ya ya vamos eso quería escuchar mi escuadra solo estoy con uno ya estoy buena 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 mi escuadra rushemo mi escuadra rushemo no te queden atrás mi escuadra ya rato aquí los vamos a espaljar a todos si se vienen disparen ustedes disparen ustedes nosotros estamos en club ya estamos en club ya arrochemos con la escuadra estamos al lado izquierdo mi escuadra me pusimos para la escuadra bueno bueno tengo este tengo este arriba tengo este arriba tengo este arriba venga venga mi escuadra junta mi escuadra junta me pusimos para la derecha nosotras que? que? que la? derecha nosotros fein de aquí nooo que paso? ay me tuve a tomarme tuve a tomarme se me falso no no pare no no pasa nada aqui no hay nada que? estan aqui estan aqui dos pico arriba avance avance no ya esta despejado aqui mi escuadra mi escuadra venga mi escuadra venga mi escuadra venga mi escuadra mi escuadra junta mi escuadra subió mi escuadra subió al segundo piso casa no sube nadie mas esta toda mi escuadra arriba ay que suba una escuadra porfa mi escuadra esta arriba no suban ustedes bien defecto No, 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 no No, hay que subir todo porque hay que tal y como a la descuenta hayan que subir No, pero es que ya estaban muertos ya Bueno, quedan veinte, quedan veinte De mi escuadra están completos, la de Samar y la de Granada Completas, todas están completas ¿Cuántas? somos tres escuadras Si, faltan seis de ellos Si, ocho, 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 siete perdón Si, faltan dos voltios más escuadras Bueno, ya descontamos, ya descontamos Yo desconté dos ¿Quién está disparando en reloj? En reloj hay nadie, en reloj estoy yo Están en Mars ellos Están en Mars Están en Mars Están en Mars Hay dos escuadras en Mars Ganemos Factory y nos metemos con paredes de una Eso, eso Ganemos pochi Vámonos hasta la paredes de pochi Si, si, pochi, 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 está bien Y nos metemos de una a Mars Electric, por un paredes Si, si, si Nos metemos por este lado de Factory y mucho campo abierto ahí ¿No usen carro o vos? Si, si, sin carro porfa crack, que nos van a eliminar por ahí carro No, 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 bájense de carro, bájense de carro Yo ahorita ya no me puedo usar carro Ya van a ir a la primera Ganó uno ¿Quién está disparando? En pochi, están en pochi, están en pochi Buena, buena, me espara rápido Me espara rápido Están, mire dos Están uno por la biblioteca donde va Mary, Liz Me escuadra, me escuadra Los pisos están en la tienda, somos Bueno, bueno, bueno Avancemos más, Steve Avancemos más, avancemos más Avancemos más Uy Tumbe uno, el de los pisos que estaba acá Suba, suba la granada, suba la escuadra de granada arriba Suba, 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 suba Queremos abajo nosotros, Nebula Mi escuadra abajo, mi escuadra aquí abajo Mi escuadra aquí abajo Mi escuadra aquí abajo Curamos la de... La de la... La de la tienda, Steve Nebula Vamos, vamos, vamos Vamos con Mary, vamos con Mary Granado, usted mate a esos manes de arriba, Granado Usted mate a esos manes Usted mate a esos manes Pero, ¿y el otro? Ey, en la... Mi escuadra, mi escuadra Venga, 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 mi escuadra Venga, mi escuadra No, y Granado no dijo que subieron Rom, Rom Rom, Rom, no Ey, y ese Orion que pedo ¿Y ese Orion que pedo? Orion es activo o pasivo? No, 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 no Tenemos gente aquí, tenemos otro Bueno, es Nebula, ese es suyo Nebula No puede matar Nebula Nebuloso, tenía que dejarlo encerrado Buena, buena, buena Buena, buena Buena Este man aquí en Skandagorium de estos manes No, no, no No, no, no Buena No pasa nada, después de Granado No pasa nada, después de Granado No, no Están aquí todos, todos están arriba en la casa de la tirolesa Buena, buena Buenísima, Jose Eso es todo, Jose Eso es todo, Jose Lo mato Chiro a Granado Mi escuadra 3, mi escuadra 3, mi escuadra 3 Mi escuadra ya es la que te contaba toda ¿A qué? No sé, para qué no me te van a jugar ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda a Dios? Vamos Granado Un capitán nunca puede decir eso a Granado jamás hermano Un líder menos Ya, ya, ya Ya, ya De la escuadra de Samar no hay nadie ¿No hay nadie? De Granado Paín No, pero 3 contra 1 ¿Qué pedo? Sí, 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 mi escuadra La escuadra de Granado está toda eliminada Sí, está toda eliminada Ok, 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 ok Miren, miren, después hablamos de eso Ahorita, ahorita enfoquémonos Enfoquémonos ahorita, porfa, en matar a ese man Una, una salvaje y nos sale un Granado Un Daxito ahí Bien pegado, soy usted Usa los dos Los, los, los Los, esos para mirar dónde está la gente Pero, si Pero si, si Orion Si Orion es activo, Orion es activo o pasivo? Bueno, ya, ya están eliminados, pero ganemos bien No, pero ganemos, ganemos Ya, ya no quiero jugar con estos manes Tiro y Draco, no se confíen Vengan los dos, vengan, vamos a jugar juntos No, pues voy, voy No, pues estuvo bueno el rush ahí Granado Yo vi cuando subieron ustedes ahí Estuvo bueno el rush, estuvo bueno Queríamos ruchar A mí me mató, a mí me mató el man A mí, mi escuadra murió Sí, mi escuadra sí murió Porque ese man le puso a Orion en nuestras caras Ay, 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 ya está, ya está Ya, ya, no tiró eso Vamos, vamos, después hablamos ahí José, mate ese man, José, insano crack Le voy a caer un pedazo de clip ahorita Qué parra de botón Ay, José, no Ay, ya Uy, mi padre Te tardó media hora en ponerlo Sí, se huyó, se huyó Suena ruso, suena ruso No, mi Chiru lo deja botado Lo deja botado El hambre El hambre de Chiru esa Qué... Qué ambrosio, ven Qué ambrosio Qué ambrosio No, ya, tengo que cortarle de pedacito Yo no Un grato No, ya, no Quiero